Estamos ya a unos minutos del peaje, conocido como Hawái, aquí en la provincia de Chincha. Vamos a ir al centro poblado de Nuevo Ayacucho, seguidamente a la planta LNP de la de Camisea, por este problema limítrofe entre Cañete y Chincha. ¿Cómo es posible que la PCM haya sacado un decreto supremo 063 para mandar a un referéndum sin conocimiento de la población de la provincia de Chincha? Estamos ya en el centro poblado de Nuevo Ayacucho, vamos a ingresar. Estamos en el centro poblado de Nuevo Ayacucho, ustedes podrán ver sobre imágenes las condiciones en que se encuentra este lugar. Acá pueden ver ustedes la carpeta de los alumnos de esta institución educativa. Luis Canepapacha, son aproximadamente, son 2 de la tarde con 44 minutos, 26 de junio 2012. Estamos en esta institución, no hay absolutamente nadie, por estas las condiciones en que hemos encontrado. Hemos vuelto después de 8 meses, y la misma situación que habíamos dejado anteriormente. Lo vamos a dirigir, nietos también estudian los niños, de la misma manera que hace 8 meses verificamos en este mismo lugar. Están los baños, las condiciones de los baños, estamos ya nuevamente en el centro poblado de Nuevo Ayacucho. Lo mismo que encontramos hace 8 meses, lo estamos encontrando hoy nuevamente. Estamos con dirección al centro médico Virgen del Pilar. Ahí pueden ver ustedes sobre imágenes, centro poblado menor Nuevo Ayacucho. Hace 8 meses también venimos por acá, y estas son las condiciones. No hay personal trabajando, totalmente abandonado. Acá están, este es el centro de salud. Lo mismo que encontramos hace algún tiempo, todo roto. Los ambientes, no hay ningún profesional. Ahí pueden ustedes ver sobre imágenes. Después de esos 8 meses hemos vuelto, y estas son las condiciones en que estamos encontrando este centro médico. No hay ningún personal, totalmente abandonado. No hay nadie, está prohibido enfermarse en este lugar. Absolutamente no hay nada. Estamos viendo ahí, las imágenes no pueden engañar. Cada uno de los ambientes, ahí ustedes pueden ver, son los vidrios rotos. No encontramos absolutamente nada. Las puertas están cerradas, no hay personal. Vamos a ir a hablar con la población. Esto es lo que hemos encontrado, señores. Poblaciones por allá. Vamos a seguir en busca de algunos de ellos. Este es el centro de salud. Para que ustedes puedan ver sobre imágenes. Señores, señores, que no hay ningún profesional, como indican algunas autoridades, que sí se está atendiendo. Ni personal, ni equipos quirúrgicos para la atención de toda esta población del centro poblado Nuevo Ayacucho, que viven en estos lugares. En este lugar, nosotros venimos hace 8 meses para hacer esta denuncia que no hay atención en la posta médica, no hay agua. No han venido las autoridades. ¿Qué es lo que está pasando, señor? Lo que está pasando es que los cañetanos impiden esta posta médica que yo he construido solo. Con muleta he llevado ladrillos de aquí hasta allá, solo. Entonces, esos ya son años pasados. Yo tengo los planos todos. Pero estos señores no dejan trabajar. Este sitio pertenece a Chincha, no a Cañete. Tenemos documentos sostenidos desde la creación del distrito de Grosio Prado y Chincha. Eso pertenece en el Congreso. Eso nos ha dado el alcalde Carlos Torres. Así que nadie se preocupa. Como es en divisionismo, nadie puede ocuparse. Esa posta médica no tiene atención. No hay personal las 24 horas de día para que se pueda atender la población. Nada, señor. Nada de eso. Está atendiendo, los atiende. ¿Están recibiendo ustedes apoyo del gobierno regional de Ica? No. ¿Qué cosa recibimos nosotros de Ica? ¿Qué cosa? ¿Qué nos da? No hay absolutamente apoyo de Ica. Nada de Ica. Nosotros nunca hemos recibido. De repente, yo no recibo nada. Ahora, acá en la provincia de Chincha, ¿viene usted con ayuda acá? ¿Traen algunas ayudas para acá a la población? No, no traen. No sé, depende de otros. Onde a mí nunca llega de Chincha, de región Ica, nada. El agua, el agua. El agua nos ayuda, región Alvarado. Él sí nos ayuda. ¿Eso pertenece? A Cañete. A Cañete. ¿Usted vive con toda su familia acá? Sí, con mi familia. Yo vivo acá. O sea, la mayor parte de la ayuda, usted viviendo en esta región de Ica, que pertenece a Chincha, recibe apoyo de Cañete. Sí, a nosotros nos apoya. A veces, ahorita no tenemos agua. Nuestro motor se ha mal logrado. La región trae, con su agua trae para que nos apoye. A veces, a veces sin agua estamos. Pero Chincha, yo no, ni he visto que me apoyó nada. Excelente. Es otro centro poblado, Pauna, que pertenece a Grocio Prado. Ahí pueden ver ustedes, ¿no? Y esto, por historia, se indica que, lógicamente, estas propiedades en las cuales nos encontramos, le pertenece a la región Ica de la provincia de Chincha. Estamos en el centro poblado Nuevo Ayacucho, y ya nos retiramos para dirigirnos a la sesión extraordinaria que el día de hoy tendrán todos los consejeros regionales con el presidente regional Alonso Navarro Cabanía y autoridades de la región y de la provincia de Chincha. Esta es la avenida que divide, y allá se puede encontrar, ¿no? Letreros, Municipalidad de la provincia de Cañete. ¿Qué podemos ver? Las imágenes, también con el instintivo del centro poblado Nuevo Ayacucho. Y acá, centro poblado Nuevo Ayacucho de la región Ica, provincia de Chincha. Estamos ya saliendo para la ciudad de Chincha. Vamos a pasar por el peaje, o por el puente, donde supuestamente se querría, se pertenece a agarrar la región clima provincia de Cañete. En la Panamericana Sur, ahí podemos notar un letrero en las cuales se indice el puente Topará. Y es hasta acá, donde se encuentran estos puentes, donde los cañetanos querrán apoderarse, donde se encuentran estos dos puentes nuevos. Hasta ahí sería la propiedad de la región Lima provincia de Cañete, señores. Hasta aquí, que está dentro de la región Ica, es donde los cañetanos quieren apropiarse. El puente Topará. Irán las autoridades, hemos venido a saludar los hechos y de acá nos vamos a la sesión extraordinaria con el presidente regional y autoridades de la región. ¡Gracias!